En un centro asistencial en las últimas horas falleció un niño bomberito, luego que se accidentara en una bicicleta con su pueblo en Baidupar. Se trata de un menor de 7 años que fue ingresado sin signos vitales a la unidad pediátrica Simón Bolívar. Las autoridades señalaron que el infante sufrió el siniestro el pasado 24 de septiembre con solo una fisura en uno de los pies que fue enyesado. El niño presentó hinchazón, por lo que fue llevado al centro de salud donde los galenos confirmaron su fallecimiento. El cadáver fue llevado a morgue y medicina legal para la necropsia donde se determinan las causas del deceso de la víctima.